El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo en el pensamiento constante mi amor Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Las noches sin ti agranda mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras, yo como te recuerdo Y en mi noche desvelo, ya pido a Dios que vuelva Si vieras, yo como te recuerdo Será tu ronda quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escúchela te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti ¡Suscríbete al canal!